¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que podamos capacitar a las localidades de la microregión, porque estamos capacitando a través de microregiones ahora, hasta con la microregión sur, elegimos Junín de los Andes porque hace poco habíamos estado acá ya trabajando, hemos hecho un avance bastante importante con el Danín, y la verdad que cuando nos tocaba elegir, tenemos a Martín, Julina, Lumineto, acá por una cuestión de distancia, y también porque al igual que todos los demás simplemente, cada vez que venimos de defensa civil a hacer alguna capacitación, nos reciben de la mejor manera, por eso quiero que nos dediquen unas palabras, y de parte mía, personalmente, y de todo mi equipo, y todas las hermanas que están en la presente, agradecerte porque nos hayas recibido hoy en tu localidad Nueva. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, bienvenido Martín, agradecerte a vos, en realidad, en estos tiempos es cuando uno puede visualizar y puede valorar el trabajo que se hace desde defensa civil, el trabajo que se hace interinstitucional con otras instituciones, como el gobierno, la economía, en serio, salud, ejército, y realmente en esos esquemas es donde queda demostrado el trabajo, la capacitación, la coordinación, y nosotros desde el primer día de gestión pusimos en valor el trabajo de defensa civil. Veníamos con un esquema, con un referente que también estaba capacitado y preparado, después se incorporó el Nero Cari, que viene de la fila de Corfona, y lo pudimos traer y sumar a este equipo, y realmente en este tiempo y con el apoyo y el trabajo en conjunto con Defensa Civil de Provincia hemos podido avanzar muchísimo. Y esto ha quedado reflejado, y esto la comunidad lo ha percibido y lo valora. Así que, no hay más que palabras de agradecimiento. En estos tiempos donde se pone en el tapete con este virus el tema de los reconocimientos, cuando se habla de la trinchera, a veces nos olvidamos de otros actores que han estado desde el primer vino. en esta trinchera, que hoy nos tocó vivir, que es el COVID-19, y que han estado desde el primer día sin tener desde la parte de salud o sin tener la preparación en cuanto a lo que significaba trabajar en el marco de una pandemia. Yo recuerdo los primeros días del COVID-19 de los Andes, con el personal municipal, aunque veo ahora que están reconectando un montón de personas que me dan la memoria, los reconectores que no querían salir por temor, por desconocimiento, porque también nosotros teníamos desconocimiento, y no sabíamos si fuimos día a día aprendiendo. Y donde la comunidad se imaginaba que dejando la basura en el sexto podría ser un elemento de transmisión, y el empleado solicitaba medidas de seguridad extrema. Por último, fuimos aprendiendo y sabiendo más sobre este virus y entendiendo de qué se trataba. Con esto lo que quiero significar es que muchos estuvimos en la trinchera desde el primer día, porque tenemos la responsabilidad de estar, y otros porque tienen el compromiso moral y porque tienen amor y pasión por lo que hacen. Nosotros tenemos la obligación por ser autoridades, por tener la responsabilidad de conducción, y otros lo han hecho desde ese lugar, desde el amor y la pasión por el trabajo que hacen en el día a día. Así que vayan en reconocimiento a todos ustedes, a veces en el rigor del día a día no tenemos el espacio y el tiempo para poder transmitirlo. Sabemos que estamos en deuda permanente con todos ustedes, por lo que han hecho, por lo que seguramente harán, porque hoy nos toca enfrentar y saber, y todos sabemos que tenemos esta segunda ola, estas nuevas cepas. Espero que seguimos nuevamente todos y cada uno de nosotros atentos y preocupados y ocupados por lo que se debe. Así que muchísimas gracias, y hoy más que nunca, tener este tipo de capacitaciones es lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar lo que dijo Carlos Quevera. También agradecerles, porque al principio, cuando empecé a hablar, la realidad fue darle la bienvenida, que también hay que agradecer, y agradecerles a todos. La verdad que cuando nos toca escuchar que hay otros actores que están en la línea del juego, que obviamente somos los primeros que reconocemos que todos necesitan, y todos los que han reclamado son reclamos justos, algunos otros no, pero también nosotros somos parte de la primera línea del juego. Me voy a detener en esto que ustedes me han solicitado, tengo las vacunas, yo ya gestioné el peligro de salud, pero también les digo que quien les habla no está vacunado, tampoco está vacunado el intendente, y nosotros tenemos que ser respetuosos de que nuestro gobernador pidió que hay una línea de tareas que son nuestros adultos mayores, que tienen que terminar primero con ellos, y después van a seguir con nosotros. Yo entiendo que cada uno de ustedes también ha estado en la trinchera desde el primer día, pero tenemos que esperar, ya nos va a tocar el turno, nos van a llamar, nos van a vacunar, ahora tenemos que ceder a ese lugar, y quería aclarar esto porque bueno, Marcos Arrecha recién me estaba llamando del judío, obviamente todos queremos la vacuna, pero tenemos que esperar quienes conducen, de buscar los que es el intendente no está vacunado, como bueno, todos los intendentes de la provincia, el único que está vacunado es el gobernador, que está en la primera línea, y que necesitamos que le siga haciendo todas las gestiones, después está el personal de salud, y les agradezco a ustedes que tengan la paciencia esta vez de esperar la vacuna, yo sé que es algo que todos estamos esperando, pero ya nos va a tocar, y quería aclarar ese tema, que está gestionado y cuando nos toque nos van a llamar, pero ahora, como hemos sido siempre parte del equipo de, porque yo de Arcádico siempre saluda primero, pero yo no vi a ninguno de ustedes en la casa tampoco, así que ya nos va a tocar, esperemos que lleguen las dosis para todos, que cumplan primero con nuestros adultos mayores, y vamos a seguir trabajando y fortaleciendo, y bueno, ahora después nos toca el tema de, ahora ya sabemos que viene el envío, así que empezamos con otra ronda más, y como decía recién el intendente, sabemos que hay una segunda hora que viene, y tenemos que estar preparados, así que volverles al principio, a decirles muchas gracias a todos, por estar siempre, por ser siempre el equipo que está en la trinchera, y que no se luce, porque obviamente está el personal de salud, que es el que corresponde, pero ustedes también forman parte de ese equipo de primeros, así que muchísimas gracias. Aplausos. El segundo ya es para elaborar el plan de contingencia de cada localidad, poniendo como escenario un peligro volcánico, ese plan de contingencia, vos cambiando el escenario, lo podés usar para cualquier tipo de contingencia, y después la idea es poder finalizar este proceso con un simulacro. Vamos a ver si la pandemia lo permite, y si no, bueno, haremos algún simulacro de gabinete. Bueno, estamos con el subsecretario de Defensa Civil de Provincia, Martín Yusti, comentanos un poco las capacitaciones que están realizando aquí en la zona sur, en Comisión de los Santos. Bueno, esta es una capacitación que vamos a dar en toda la provincia, arrancamos por la microregión sur, hemos convocado a las defensas civiles de Aluminé, de Villa Pehueña, a de Junín de los Andes, de Villa Langostura, San Martín y de Las Coloradas. La capacitación es todo lo que es riesgo volcánico y protección ciudadana, y también la parte de convocatoria a voluntarios con daño. Hay un plan que se ideó en la provincia en el año 2018, fue presentado en Nación, es el único en Latinoamérica, y nosotros ahora estamos haciendo conocer a todas las localidades de la implementación de este plan de voluntarios contáneos, y que sepan, digamos, de que existe, que es una herramienta más para convocar voluntarios cuando ocurren catástrofes, o cuando necesitamos, en este caso, como es la pandemia del COVID, que tener un paquete de voluntarios para que nos den una mano a todas las demás instituciones. ¿Hacia quién está dirigido el voluntariado? El voluntariado, primeramente, se capacita a las defensas civiles, a las instituciones de los municipales, pero también está abierta a todo el público. O sea, el voluntario que se quiera inscribir tiene que dirigirse después a la defensa civil local, registrarse, y ahí es donde se le va a pedir una serie de requisitos, que es lo que se está explicando en este momento. Sacando un poquito de tema de lo de la convocatoria de hoy, ¿cómo estamos con el tema de la colocación de los sismógrafos en los distintos volcanes de la provincia que ya comenzó en el Volcán Lanín? Bueno, vamos bien, hemos hecho los relevamientos, tenemos completado, como vos decís, el Lanín, tenemos también el Copahue, nos está faltando Laguna del Maule, nos falta también Tromen y Domuyo, hemos hecho los estudios pertinentes, nos falta la gente, lamentablemente, de Buenos Aires, que no ha podido viajar por el tema pandemia, pero ya van a estar viniendo ellos para que nosotros podamos hacer toda la segunda instancia, que era terminar este año de colocar, como decís, en la Laguna del Maule, en Tromen y Domuyo. Sé que esto pertenece a la defensa civil, pero también pertenece al gobierno. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la comunidad ante esta segunda ola de COVID que viene muy en camino y bastante fuerte? Gracias a Dios. A la provincia de Uquén todavía no la ha golpeado, como en otras provincias. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje es seguir cuidándonos, respetar al prójimo, saber que tenemos que seguir, en esto que te decía, cuidándonos y respetando, y también acatando todo lo que va surgiendo. Hay una segunda ola que nos van a ir transmitiendo medidas a seguir, a continuar. Por suerte, acá en Uquén se viene controlando todo esto y se viene trabajando bien. Junín de los Andes, para nosotros ha sido un ejemplo de control, así que respetar y valorar todos estos controles que se hacen desde Junín de los Andes en el control de ingreso, de salida, y también, si hay alguna nueva medida, va a ser comunicada y también que pueda también la comunidad conocerla, y de parte nuestra, tener todo el apoyo para poder trabajar durante esta segunda pandemia. Estamos con el Intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazzini. Bueno, su impresión sobre la capacitación que está dando la Subsecretaría de Defensa Civil aquí en la localidad. Bueno, realmente estamos muy felices de que se pueda llevar adelante a nuestra localidad esta capacitación de las defensas civiles de la zona sur, en el marco de lo que plantea el gobernador Omar Gutiérrez, que es estar preparados permanentemente y a través de la Subsecretaría que lleva adelante Martín Giusti, hoy se pueden trabajar sobre dos ejes. Uno que es el voluntariado, y la capacitación de aquellas personas que quieran colaborar y trabajar en catástrofes o en situaciones de emergencia, y después todo lo que está relacionado con el trabajo y el monitoreo de los volcanes. Así que, muy felices y muy contentos y agradecidos y el reconocimiento a toda la Defensa Civil de la provincia de Neuquén por el trabajo que llevan adelante en esta pandemia.